Expo Melilla es un momento de encuentro entre lo que son las empresas, sus clientes y también para demostrar el funcionamiento de sus distintos implementos que han traído a esta exposición como es el caso de Saudu que vemos a nuestras espaldas que está demostrando la cosechadora novera que es picadora, cortadora y quebradora de granos. Gracias por ver el video.